Para nosotros, el motivo por el cual decidimos participar en esta iniciativa es precisamente seguir apoyando a nuestra comunidad como siempre lo hemos hecho. Lo que me motivó a entrar a este proyecto fue la oportunidad de desarrollo y crecimiento para mi carrera en ingeniería industrial, ya que he conocido personas que me han ayudado tanto como persona como ingeniero industrial. Estoy trabajando en el área de logística y me han enseñado cosas que antes no sabía cómo hacerlas. Apoyar a la comunidad a través de promover en la juventud el desarrollo. Tener recursos que están iniciando sus carreras para nosotros es un privilegio dado que ellos pueden llevarse experiencias y a través de eso ayudar a sus comunidades.